En esta noche fría y sin tu compañía, ¿quién diría que sin vos yo me moriría? Me siento triste en esta noche y no puedo dejar de imaginar lo que va a ser mi vida ahora Aunque de mi lado te alejas, ¿por qué razón me abandonas? Yo no lo entiendo corazón, si este amor que construimos con tu despedida lo derrumbas Desesperado y algo atontado, tomando solo en este bar Toda mi vida se hace pedazos y aún así vos te marchas